Una mujer que se llama Rosita Gracias a su apoyo Tuve la oportunidad de tener un lugar donde dormir Porque no tenía donde estar cuando llegué allá Y bueno, no solo por lo que hizo por mí O lo que pudiera haber hecho Sino por la persona que era Que era esa persona que solo de mirarla Que tenía un corazón puro Y bueno, pues un poco por todo Acaba componiendo esta canción Relacionándola con Perú en general Es una canción a ella y en Perú Y nada, dice así Mi nerva escorpió su alma y la puso en verdad Se iba a reventar, se le ofreció Sucios y empatizantes de la opulencia Quienes desprecian su condición Limpia los tropos sucios de la nostalgia Y así no mancha su corazón Solo sus ojos mojan a los recuerdos Que vive el muerto en su interior Y en ella pasen los días entre los efectivos Desconocidos por la inspección Y a ella se acercan todos los fugitivos Si es adictivo sentir calor Si hablas en otro idioma que no es el suyo Deja tu orgullo en tu rincón Que ella lo entiende todo a pesar de todo Hincar los g Deja tu orgullo en tu rincón Son los sueños de esta canción. Si siempre ocurre hablaros más de la canalla, reina en ellas tu sueño. De ella viviente de luz y es la madre tierra, la madre de luna, un arte en el sol. El viejo no nos suspira a escuchar música, ella es tu nido de su prisión. De ella viviente de luz y es la madre tierra, la madre de luna, un arte en el sol. El viejo no nos suspira a escuchar música, ella es tu nido de su prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!